Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Acá saludando su ratito. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a contarles cosas que no saben de nosotros. Cien por ciento no saben. Cosa número uno. ¿Qué vas a contar? Quieres decir, casi todas las noches se va como eso a las 3, 3.35 de la mañana al baño. Religiosamente se hace, como zombie. Viene corriendo como si es un monstruo atrás y viene y se tira en la cama. Como si no estuviese dormido. No, a propósito. ¿Qué otra cosa? Bueno, Perico es una persona demasiado ordenada. Y cuando vamos al supermercado, él ordena en el carrito, cosa por cosa, por color, por marca. Y tiene que estar todo mirando al mismo lugar. Ajá, exacto. Cosa número dos de Jessy. Por ejemplo, se pone un genio de mierda cuando tiene hambre. Le cambia la actitud, la cara. Por eso, en el sombra del barro. Te lo juro, de verdad. Cosa de Perico que no saben. ¿Qué número es? Que no se perdió la cuenta. Dos. Cuando nos estamos por ir a dormir. Perico hace ruidos de boca. De vaca. Hace. Le juro por Dios, lo tengo que filmar un día y tienes que ver que estoy diciendo la verdad. No sé por qué hace eso. Cosa número tres que no saben de Jessy. Por ejemplo, si estamos en la playa ahorita, estamos en Naples. ¿Tú ves? Y Jessy está maquillada. ¿Quién se maquilla en la playa? Me puse protector para el show. No. Tengo tres hermanas. Y nadie se maquilla en la playa. Yo sé que muchas mujeres me van a dar la razón. ¿Por qué te maquillas? Porque es mejor. Exagerado que sea. Antes muerta que sencilla. Exacto. Cosa de Perico que no saben. Le encanta, pero le encanta contar todas las cosas así raras que sabe del Chavo del Ocho. O sea, secretos así como escondidos. Como que lo hablas con tanta pasión. Es que me encanta. ¿Te encanta? ¿Quieres que diga una? Vale. Me enteré, pues tú ves la vecindad, ¿no? La vecindad del Chavo. Don Ramón vive en el departamento 72, ¿no? Y al costado está el pasillito, de ahí viene la bruja del 71, ¿no? Y después al costadito vive Kiko con ella Florinda, que vendría a ser 70, ¿qué dice? 70. 70. 70. Es 14. ¿14? ¿Quién? Roberto Boráñez. ¿Quién? ¿Quién te preguntó? ¿Quién te preguntó? Me toca a mí. Cosa número 4. Jesse Leo es la más maricona del mundo mundial. Bueno, estamos en el avión y el avión está así y hace así. Mentira. ¡Ah! ¡Se va a caer el avión! ¡Se va a caer el avión! El avión se puede así. Todo el avión se tranquilo. Y así se va al vión. A llorar y yo le digo no pasa nada. Después le hacen un poco de turbulencia. A mí no me gusta. Y el pasado, todo el mundo se le miró con una cara ahí. Mentira, te miraban a vos. Yo estaba como... Me hice así como que no. ¡Ay, que me dio miedo! Se asustan las turbulencias cuando no pasa nada. Es cuando era chiquita vomitaba en los aviones. Bueno, ya ves. No, me exceso. Ahora ya no vomito. Ahora gritas. Ahora grito. Periquito, periquito. Es una persona que hace muy buenos asados. Pero es algo lindo. Algo lindo, claro. Pero está bien, la gente sabe. Sí, sí, sí. No tengo nada malo que decirle vos. Todo lo hace bien. Cosa número 5 y última que no saben de Jesse León. Es una persona muy graciosa que cuando vamos, por ejemplo, a un país tipo Puerto Rico. Estamos en una semana y regresa con acento boricua. Vamos a Perú y habla como peruana. Vamos a Colombia y habla como colombiana. ¡Ay, su diabe! Tenemos que ir a Cuba y vamos a decir, a Cere, que bolado, un duque, mira esa clase. Es verdad. ¿Alguien más le pasa esto? Yo creo que tengo un problema. Y no habla como Argentina. No. O sea, Argentina tiene su sangre, obviamente. Pero no habla como Argentina. Con tus amigas hablas recontra Argentina. Sí, obvio. Es que a mí me gustan los acentos latinos. Se le pegan, pero en dos segundos. Es chévere. Es chévere. Te falta una de Perico. Tanto que decir de vos. Ah, ya sé. Una buenísima para terminar. Yo lo conozco demasiado, Perico. Y yo, cuando el señor acá está mintiéndome o diciéndome algo que yo sé. Y es un que miento. Sí, miente. Y yo me doy cuenta porque le pasa algo así. Mira, se le levanta el labio así. ¿Qué? Hace así. ¿Cómo se me lo entiende? Te juro, estás hablando y es como que... No, no, porque ayer fui al lugar de la esquina y viste... Buenísimo. Yo no sé mentir. Les juro que hace eso. En Chile sé hacer eso. Sí, sabes hacerlo. Esas son las cinco cosas que no sabías de Perico. Muchas más que cinco. Dijimos como 40. No, no, pero cinco mías y cinco tú. Ah, bueno. Esperemos que nos hayan conocido un poquito más. Acá estamos en una playita. Muy linda. Vamos a hacer un poquito... Mira, mira. En Naples. Y vinimos a pasar el día. Y quiero decir algo muy importante. Si les gusta saber un poco más de nosotros o escuchar nuestra música, suscríbanse en el canal de YouTube, que está por acá. Y también síganos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Twitter, en todo lo demás. Tinder. Entiendes. Muchachos, cuídense mucho. Nos los queremos mucho y ya viene nueva música. Yeah.